...les da la más cordial bienvenida a la capacitación en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de los datos personales. A continuación, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan esta mañana. En representación de la Presidenta Municipal, Gabriela Gaboá Sánchez, el Maestro Carlos Rodrigo González Colín, Secretario Particular de la Presidencia. ...México y Municipios, así como Coordinador de la Comisión. Por último, cuarto regidor e integrante de la Comisión, Edilicia de... ...así como a todos los presentes, agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida. A continuación, el Maestro Raimundo Guzmán. Muy buenos días a todas y a todos servidores públicos. Muy buenos días, regidores. Regidor Héctor Vázquez, gracias por acompañarnos y la representación en esta reunión. Muchas gracias, regidor Ayla Camacho, bienvenida. Regidor Alejandro Acevedo, regidor Rodrigo Falcón, bienvenidos. Bienvenidas directoras, directores, servidores públicos. A nuestro amigo Javier Martínez, comisionado del Infoem. También seas bienvenido, porque además debo decirles que estamos muy contentos, porque no solo es comisionado del Infoem y uno de los expertos a nivel nacional en materia de protección de datos personales, también es el coordinador del Sistema Nacional de Transparencia en materia de protección de datos personales. Y entonces estamos doblemente honrados por contar con tu presencia, mi crío Javier. Muchísimas gracias por esto. Gracias también al organizador del evento, al licenciado Alberto García, que es titular de la Unidad de Transparencia. y quien, bueno, se ha venido esforzando durante este tiempo que llevamos en el gobierno para hacer más sencillo, más accesible toda la información de nuestro gobierno. Gracias al maestro Carlos Rodrigo González, secretario particular de la Presidenta Municipal, y también a nuestros integrantes del CPC del Sistema Municipal Anticorrupción, el licenciado Adoy Israel y el doctor Edwin, que nos acompañen. Muchísimas gracias. Hablar de transparencia, hablar de protección de datos personales, es algo que tenemos que entender que no es voluntario. Nuestro secretario de Ayuntamiento, por ejemplo, allá presente el licenciado René Bolio, tiene dentro de sus obligaciones el publicar en gaceta de forma permanente y hacer públicas estas gacetas, y así lo viene haciendo, porque es una obligación de oficio. ¿Cuál es la información de oficio? Prácticamente toda, salvo excepciones. Y eso es lo que hoy tenemos que entender. Antes el paradigma de la Administración Pública era no dar la información u ocultar la información. Hoy el paradigma es que toda la información es pública, salvo que sea confidencial, salvo que contenga protección de datos personales, porque esto se ha venido construyendo durante muchos años con personas como el comisionado Javier Martínez, que ha venido luchando por esto en diferentes foros, y que hemos tenido la oportunidad de convivir, de conocer de cerca su trabajo y saber lo respetado que es en todo el país por ese conocimiento en materia de protección de datos personales y transparencia. Nuestra Presidenta Municipal nos pide que seamos claros con todas y todos los servidores públicos. Queremos un gobierno transparente, un gobierno honesto, y si no hay un gobierno honesto o si hay acciones deshonestas, sin duda alguna va a haber consecuencias y eso cuenta con la Contraloría para que así sea. Muchísimas gracias a todas y a todos y vamos a trabajar por ese gobierno honesto y por la transparencia en favor de los metepequenses. Muchas gracias. Bueno, pues a nombre de la licenciada Gabriela Gamboa, que en esta ocasión no pudo estar con nosotros por algún compromiso que tuvo en otro lugar. Bueno, les doy la cordial y mejor bienvenida aquí a este evento. Le vamos a dar la bienvenida a los ponentes, que es el maestro Javier Martínez Cruz, bienvenido maestro aquí a Metepec. También a la licenciada Norma Ranzazú Valdés Pedraza, bienvenida. Y al ingeniero Omar Alegría Ramírez, jefe del Departamento de Sistemas de Dirección Informática del InfoE. Bueno, pues a nombre de la licenciada Gabriela Gamboa, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes y ojalá este tipo de cursos que tengamos sean en beneficio de todos y cada uno de nosotros. Pues sin más por el momento, bienvenidos y vamos a iniciar con este curso que vuelva repetido. ojalá y sea en beneficio para todos y cada uno de ustedes. Pero también la bienvenida de mis compañeros regidores y directores, también al señor secretario, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. El chorro anterior solicitamos a nuestras autoridades tomar asiento. Gracias a ellas, tuve la oportunidad de incorporarme al Instituto de Investigación. La verdad, se hicieron cosas muy importantes. Hoy la legislación que se tiene en materia de transporte local nos apoyó bastante. La verdad, siempre peleando por el que fue nacional, sino internacional. Y un presupuesto muy, la verdad, muy atractivo que ha sido envidia de otros órganos garantes es precisamente también a él. El maestro Javier Martínez Cruz, comisionado de... Promoviendo un fondo que permitiera a los órganos garantes de todo el país Se llama también nuestro buen amigo Raimundo Que la verdad, si hoy el Infoen es uno de los...